Buenas noches amigos, continuando con nuestra receta Cetur Gourmet, para hoy les hemos preparado una receta muy exquisita, Piura no es ajeno a los deliciosos pescados y mariscos que poseemos, por lo tanto le vamos a preparar otro arroz con mariscos, lo dejo a ustedes con nuestro chef. En esta oportunidad vamos a hacer un arroz con mariscos, pero totalmente diferente, es otro arroz con mariscos. Para esto nosotros vamos a necesitar este insumo tradicional, que conocemos como el maíz morado, lo que inicialmente podría llamarse, podría llamarse como si fuera una base de chicha. Ponemos nuestro sabor que ya está caliente, aceite, colocamos una cucharada de pasta de ají amarillo, dos cucharadas, mejor para que sean generosos. Pasamos al segundo ají, aquí mirasol. Ponemos el ajo. No olvidemos que el ajo no posee agua, tiene un aceite esencial, pero hace que este se quede. Bajamos un poco el fuego. Para trabajar los langostinos tenemos que retirarle la cáscara, este que es como un caparazón, lo vamos a retirar y va a haber algo interesante en todo esto. Acá tiene una vena central y acá tiene una vena dorsal, porque el langostino es un animalito que carece del sistema excretor, entonces todo el desperdicio el animalito lo acumula a lo largo de su vida. Si nosotros no le retiramos eso, estamos consumiendo el excremento del animal. Lo hacemos a lo largo con la punta del cuchillo, a lo largo y luego cortamos hacia atrás. Lo voy a abrir y va a haber una línea. No sé si pueden observar, esa es la línea que tengo que retirar. Una, acá está, dos. Esto es lo que no debemos comer, esto es lo que nos puede inclusive hasta enfermar de cólera. Para esto ya nuestro arroz ha sido elaborado de la forma tradicional, es decir, en el agua de maíz morado hemos trabajado nuestro arroz que ha sido previamente aderezado con ajo y sal. Tengo mis saquilles, vamos a colocar primero nuestros langostinos que acabamos de limpiar. Vamos a partir en este caso de crudo. ¿Cómo me doy cuenta? Estos se van a enroscar y van a tomar un color diferente. Entonces agregamos el resto de langostinos previamente blanqueados. Cuando están blanqueados, están de este color. Esto es para cortar los tiempos. Si ustedes quieren pueden hacerlo y los refrigeran. Vamos a agregar los trocitos del pulpo. Los pulpos están totalmente limpios. Como ven están blancos porque se les ha retirado la totalidad de la piel. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene alergia y la piel del pulpo tiene una sustancia que las personas que son alérgicas les afectan. Viene nuestro calamar. Para hacer este tipo de trabajo, de preferencia, el arroz tiene que estar frío o previamente cocido. Para que no suelte almidón. Vamos a pedir a nuestro asistente que nos ponga la cerveza. Aquí lo que falta, agregamos parte del maíz, choclo, las arvejas. Yo trabajo siempre con sal, no trabajo con sazonador. Yo soy de la línea saludable. Vamos a colocar acá el pescado. Silencio. El secreto del ceviche peruano es que directamente debemos aplicar el limón. Por temas comerciales, mucha gente lo tiene en una jarrita, en un vaso, etc. El tema es tenerlo ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos pescados y mariscos acá en Piura por el tema de temperaturas. Siempre se dice que hay que hacerlo en bandeja de acero o en vídeo. No lo hagan en plástico para que el pescado no se caliente. Agregamos cebolla acá mismo, pero estamos aquí en el norte, trabajamos con culantes. fíjate por el tiempo. Más de la zona del cántario, trabajamos con sal. Más de la zona del árbol no se caliente. Fíjate por el tiempo en la zona del árbol. Más para el tiempo en la zona del árbol. Tressione, fíjate por el tiempo en la zona del árbol. Más de la zona del árbol y no se caliente, o lo que hay que hilarious. Y de la zona del árbol Mmara está en caliente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.